hola y bienvenidos a mi cocina hoy os traigo una receta para mi gusto buenísima y que se hace en un momento espaguetis con langostinos al ajillo mirad los ingredientes que voy a usar son medio kilo de langostinos crudos medio kilo de espaguetis estos son de cocción rápida en tan solo tres minutos 60 mililitros de vino blanco una cucharada de pimentón dulce de la vera dos hojas de laurel cinco dientes de ajo una guindilla o cayena aceite de oliva virgen extra sal y para el acabado final le voy a poner un ramillete de perejil fresco y escamas de pimentón de la vera agridulces bueno pues ya cazuela amplia con abundante agua al fuego con sal las dos hojas de laurel y no es necesario que pongáis aceite porque en tan poco tiempo de cocción la pasta nunca lo absorbe y en cuanto rompa a hervir pongo los espaguetis y dejo que cuezan esos tres minutos mientras tanto he ido pelando los langostinos ya los tengo aquí con un poco de sal he reservado peladuras y cabezas que me van a servir para sacarle toda la sustancia tengo los ajos picados y mirad el vino blanco podría sustituirlo por unos 25 mililitros de coñac brandy que le iría muy bien también en cualquier caso el alcohol va a evaporar y desaparecer con la cocción en cuanto queden al dente los paso ya a escurrir sobre un colador en la misma cazuela con un fondo generoso de aceite pongo las peladuras y las rehogo hasta que cambien de color y voy estrujando las cabezas y voy estrujando las cabezas para que suelten toda la sustancia las retiro junto con el aceite a un colador presiono un poco más y aquí han dejado ya toda la sustancia que me va a valer como fondo del plato lo devuelvo a la cazuela añado un poco más de aceite pongo los ajos y la guindilla los sofrío y en cuanto empiecen a coger color pongo ya los langostinos los rehogo añado el pimentón remuevo rápidamente para que no se queme y en este punto ya lo apago con el vino los dejo cocer un par de minutos para que evapore el halcón añado los espaguetis los mezclo bien y en este punto añado un poquito más de sal bueno pues presentados ya con el perejil picado las escamas de pimentón y listos para servir estos espaguetis con langostinos al ajillo una receta como veis de lo más sencilla y llena de sabores si os ha gustado no olvidéis un like y os espero en la próxima receta gracias 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 Gracias.